Tiene la palabra el diputado Luciano Andrés Laspina. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero voy a valorar el envío que ha hecho el Poder Ejecutivo Nacional de la ampliación del presupuesto. Creo que es importante ir fortaleciendo las instituciones fiscales en Argentina, algo que suena un poquito latoso y quizás demasiado abstracto, pero créame que sin una mejora de la calidad del debate presupuestario en este Congreso de la Nación, va a ser muy difícil, por primera vez en la historia, sostener un equilibrio fiscal en el tiempo. En ese sentido, hemos hecho durante los últimos años un esfuerzo en los cuales también ha participado usted, modificando la ley de administración financiera para restringir los famosos superpoderes. Hemos creado la oficina del presupuesto del Congreso de la Nación y creo que hoy tenemos un buen antecedente, que ojalá se repita en el tiempo, que es que las ampliaciones presupuestarias, que generalmente han sido realizadas por la vía del decreto de necesidad de urgencia, comiencen a ser debatidas en el Congreso de la Nación como originalmente lo prevé la Constitución Nacional. Así que creo que esto hay que destacarlo. Noblesa obliga, hay que destacarlo. El segundo punto que quiero hacer mención es que la ampliación del presupuesto, obviamente muy influenciada por la pandemia, la cuarentena y las medidas de compensación de transferencias a empresas y hogares, explica un aumento de 1.8 billones de pesos, de millones de millones de pesos en el gasto del gobierno nacional. Y la verdad es que nosotros no estamos dispuestos a evitar que el gobierno cuente con las herramientas que necesita para enfrentar la pandemia y sobre todo para que los argentinos no pasen hambre y para que las empresas no quiebren, que son las dos cosas que uno puede tratar de evitar en el medio de esta pandemia que se ha convertido en una cuarentena muy prolongada. Hambre y quiebras empresarias son las dos cosas que como dirigentes políticos tenemos que evitar que ocurran en la Argentina. Así que nosotros vamos a acompañar en general la sanción de este presupuesto. Le queremos dar las herramientas al gobierno para que evite esto que hoy estarían sufriendo muchos argentinos y muchos empresarios, sobre todo pymes, sin espaldas para resistir 4 o 5 meses, no sé cuántos serán, sin poder llevar un peso a sus casas. En algunos casos con facturación igual a cero, como en el caso del turismo, los servicios recreativos en general, los cines, los restaurantes, que hoy están prácticamente cerrados y que caen como un dominó, lamentablemente, a medida que van pasando los días, aún en las provincias que han reabierto. Entonces, nosotros vamos a apoyar en general. Por supuesto, advertimos y somos conscientes que esta ampliación del presupuesto lleva a un déficit que alcanza la friolera de 3 billones de pesos este año, que para pasarlo a dólares, que por ahí es un poco más entendible dado la magnitud de la cifra, son 42 mil millones de dólares de déficit fiscal. Para que usted se dé una idea, estamos en el día de hoy cerrando un acuerdo de la deuda por 66 mil millones de dólares de deuda externa y tenemos este año, únicamente este año, 42 mil millones de agujeros fiscales, para que se entienda bien claro. Obviamente, financiado de qué manera, aunque no hay almuerzos gratis en economía, financiados con emisión monetaria del Banco Central, llevando, como dijo bien el diputado Heller, al límite las transferencias posibles de pesos que puede hacer el Banco Central del Tesoro. Pero cuidado, acá advertimos que un programa de gastos no es un plan económico, un programa de gastos es simplemente un programa de emergencia para la transición y creemos que falta esa discusión y que esa discusión probablemente se tenga que dar en el ámbito del Congreso. Después voy a, si tengo tiempo, a hablar sobre eso. Sí me sorprendió, y debo decirlo, y esto es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, que no haya medidas de austeridad en este presupuesto. Es decir, en el medio de una caída inédita de los recursos, en el medio de un banco central que ya no da basto pidiéndole a la imprenta que imprima billetes, el Poder Ejecutivo no ha enviado una sola medida de austeridad fiscal. ni en sus organigramas, ni en los programas generales de gobierno, ni en los sueldos de los subfuncionarios, lo que usted quiera. Como señal me parece que es algo que queda en deuda en este presupuesto y es el Poder Ejecutivo el que debe necesariamente proponer esas medidas de austeridad para que todo no salga de qué, del impuesto inflacionario que vamos a tener que pagar en algún momento si utilizamos demasiado la maquinita de imprimir billetes como estamos haciendo ahora. Así que quiero destacar también que en el debate en comisión y a lo largo de estos días se aceptaron varios cambios que hizo la oposición, en particular nosotros fuimos junto con el diputado Cano y otros diputados de nuestro interbloque muy enfáticos en la necesidad de darle una solución a la crisis del transporte urbano en pasajero en las provincias, en muchas ciudades que hoy están con paros eternos y están colapsados donde la facturación ha caído, del boleto ha caído casi 90% en algunos casos. Celebramos esos 10.500 millones de pesos que se han incorporado para que le lleguen a los municipios y que el transporte pueda seguir funcionando en muchos de ellos. Pero también tenemos críticas, no solo la que dije antes, la crítica a la falta de medidas de austeridad. No hay las críticas, diputado, pero vaya redondeando. ¿Cómo no? Voy redondeando. ¿Tengo 5 minutos? Bueno, perfecto. Había acordado 7 minutos con el diputado Pastori y 3 para el diputado Pastori, pero bueno. Perdón, lo tengo anotado. Si son 7 y 3... No, 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 está perfecto, presidente, no se preocupe. Cierro ya. Críticas. En todo caso, consumo un minuto, pero ahí estoy viendo. Ah, ya me pasé un poquito. Claro, está un minuto 30 arriba, por eso. Qué difícil así, desarrollar una idea, se hace... La verdad que, bueno, vamos a tener que discutir. Yo creo que esto de los minutos tan contados en los discursos, creo que hay que revisarlo, presidente, porque la verdad no se puede desarrollar un argumento, ni político ni técnico, es imposible. Pero bueno, vamos adelante. Artículo 7 y 8, lo quiero decir esto y no me lo quiero quedar acá porque siento que todos tenemos que ser responsables y la historia tarde o temprano nos juzga. El artículo 7 y 8, que es básicamente la abolición del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera para los canjes que realiza el gobierno con la deuda a valor técnico y no a valor de mercado, fue una propuesta no esta, más restrictiva, que hizo el gobierno del presidente Macri en la Ley de Presupuestos 2019, atendiendo a las condiciones de mercado. Y recuerdo muy bien el debate en aquella época, fue muy arduo el debate en aquella época cuando nosotros pedíamos más herramientas para ordenar el problema de liquidez que se estaba generando en la economía argentina con la deuda. Y recuerdo la oposición, digamos, en esto recuerdo muy bien obviamente las espadas más afiladas eran Marco Lavagna y Diego Bossio, con el cual creo no cometer una infidencia si cuento esto, que fueron los más serribles opositores a esta reforma. Por supuesto, también el kirchnerismo y esto no es una crítica, por el contrario, creo que ellos lo que estaban pidiendo era que tener una discusión más amplia fuera del presupuesto. Pero me acuerdo que en aquel momento el principal asesor del diputado Bossio era el ministro Martín Guzmán, quien le recomendaba en aquel momento bajo ningún concepto ceder en este punto. Y creo, lo recuerdo bien porque incluso creo que lo he discutido con él y hasta no sé si esto fue público también. Digo, es muy difícil gobernar como usted sabe y hay que tener mucha responsabilidad cuando gobierna la oposición y creo que la crítica a ese artículo que nosotros no vamos a acompañar al 7-8 es precisamente que no le pone ningún tipo de restricción a la posibilidad de tomar a valor técnico algo que a valor de mercado vale mucho menos. Sería muy largo desarrollar el argumento no lo voy a poder hacer sigue advirtiendo que el artículo 7 crea un mecanismo para salida de dos fondos PINCO y Templeton que por haber sido carry traders como dijo el diputado Heller no merecen ahora un trato diferencial en aquel momento las reglas de juego eran iguales para todos y ahora le estamos dando una salida elegante a estos dos fondos que ciertamente no entiendo por qué van a tener un tratamiento diferenciado. Con esto termino y le agradezco muchísimo el tiempo que me ha dado Presidente. Gracias diputado.